Flor y Canto presenta Queridos amigos y amigas de las redes sociales, Jesús fue con sus discípulos a su tierra y el sábado entró a la sinagoga. La gente que lo escuchaba estaba mirada y se preguntaba de dónde le viene tanta sabiduría y el poder de hacer milagros. ¿Qué no es el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos? Y Jesús hizo pocos milagros por la incredulidad de sus paisanos y se fue a predicar a otro lado. Nadie es profeta en su tierra, decía Jesús. Queridos hermanos, Jesús es el profeta por excelencia. El profeta es el que transmite la palabra de Dios, pues Cristo es la palabra. Por lo tanto, su enseñanza toca los corazones. Por eso se admiraban de escucharlo. Además, Él ha querido que tú también seas profeta. Y el Espíritu Santo ha puesto en ti sus palabras para que tú también anuncies la palabra de Dios. ¿Te gustaría colaborar con el Señor para que la palabra del Señor resuene en todos los corazones de los hombres? La palabra de Dios cambia los corazones. Ojalá y tú también seas colaborador de Cristo para que esa palabra llegue a mucha gente. Jesús es el Señor. Es la palabra que cambia los corazones. La bendición de Dios, don Impotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, escienda sobre ti, pero esca para siempre. Amén. Saludos desde la Cruz de Guanacaste. Dios es Isdete Vic. Dios es Isdete Vic.